Música Revela el gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, que el grupo de autodefensa de Buenavista Tomatlán estuvo infiltrado en la manifestación que realizó contra elementos de la Policía Municipal de Los Reyes y que concluyó con un ataque armado a civiles. Pero el día de ayer, tal parece, no puedo precisarlo, que es la presencia del grupo de autodefensa del municipio de Buenavista Tomatlán. En entrevista, el mandatario dijo no querer especular sobre la labor itinerante que podría estar realizando el grupo de autodefensa de Buenavista en otros municipios, pero descartó que con su actuar se haya salido de control de las autoridades. ¿Se ha salido de control ya? Gracias, gracias. ¿Se ha salido de control ya? No, 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 de ninguna manera. Reina García sorprendió que ya se realizan las investigaciones pertinentes para determinar con exactitud quién inició la agresión en este hecho que cobró la vida de cinco personas en este municipio, donde hasta ayer solo se había tenido la presencia de guardias comunitarios en algunas comunidades sin que se generara ningún problema mayor con sus integrantes. Nosotros hemos dicho que una cosa son grupos de autodefensa y otra cosa son los grupos de guardias comunitarias. Los Reyes habían tenido un fenómeno de guardias comunitarias, de las comunidades de la parte alta, de la tenencia de Pamatácuaro hacia arriba, Cherato y toda esta zona, con guardias comunitarios. El Ejecutivo Estatal informó que la mujer que murió en este enfrentamiento, que era policía de Periván, no se encontraba en funciones al momento de su fallecimiento y que los lesionados son atendidos en hospitales de Los Reyes y Zamora. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.